Cada vez que acerco la mira al botón empieza a sonar el pibe este, creo que, creo que se acerca cada vez, hostia es una boca gigante y esto es un ojo, creo que cada vez se acerca más, eh ¡Aaah! ¡Bum! ¡Joder! Hola, participant failed successfully Esta aplicación ha encontrado un error, por favor, chequea tus vitales si no responden, presiona insert ¡Aaah! Hostia, eso ha sido súper realista, cabrón, los que tenéis cascos puestos, habéis tenido que flipar, Dios, sonaba, sonaba aquí, sonaba como si estuviera al lado, cabrón, qué susto ¡It was crazy, all for the love of you! ¡It won't be a...